Ahora sí que estamos listos para comenzar para crear nuestra aplicación con Angular. Desde cero utilizando Angular CLI. Lo primero se irá a la página angular.io. Por ejemplo nos vamos a Get Started. Y algo vimos la clase anterior que podemos crear un proyecto con el comando ng-new. Y el nombre del proyecto. Por ejemplo, ng-new clientes app. El comando ng propio de la consola de Angular lo tenemos disponible con la instalación de Angular CLI. La realizamos en la clase anterior. Ahora simplemente vamos al terminal de nuestro sistema operativo. Y vamos a crear el proyecto. Pero primero tenemos que crear un directorio. En el cual vamos a guardar todos nuestros ejemplos y proyectos del curso. Todos los archivos relacionados al curso. Por ejemplo, le podríamos llamar Spring o Angular. Como queramos. Pero la idea es que sea un nombre simple. Sin caracteres especiales. Sin acento. Sin ñes. Sin espacios. Sin nada. Sea lo más simple posible. Y así evitar cualquier dolor de cabeza que tengamos. Al ejecutar nuestras aplicaciones. Ya sea con Spring o con Angular. Bien. En mi caso lo tengo en la raíz del disco Spring 5. Ese es el nombre del directorio principal. Acá lo tenemos. Y dentro de este directorio. Voy a crear el de Angular. Ahí tenemos nuestro directorio raíz de Angular. Entonces todos los proyectos relacionados con Spring 5. Lo vamos a dejar en el directorio principal. Spring 5. Y todo lo relacionado con Angular. Lo dejamos en este directorio. Pero en realidad pueden usar como quieran. Si quieren pueden dejar dos directorios. En paralelo. O uno dentro del otro. Como te acomode. Entonces dentro de Angular. Vamos a crear con ng-new el proyecto. Le vamos a llamar clientes-app. Y con Enter. Lo primero que pregunta. Es si queremos agregar en nuestra aplicación con Angular. El componente routing. Le colocamos que no. Porque eso después lo vamos a agregar de forma manual. La idea es aprender cómo se configura. Así que lo dejamos para después. Por ahora simplemente no. La segunda pregunta es. ¿Qué tipo de estilos? ¿Qué formato de estilos vamos a querer utilizar? Por defecto vamos a usar CSS. Es más que suficiente. Y aceptamos. Simplemente con un Enter. Seleccionamos CSS. De hecho está marcado por defecto. Y Enter. Ahí crea el proyecto. Va a descargar toda la dependencia. Por lo tanto se puede demorar un buen rato. Acá realiza todas las cargas de todas las librerías. Dependencias de Angular. Angular Core. Para desarrollar el lenguaje TypeScript. También todo el API. Reactive Extensions. De Javascript. Para trabajar con flujos. Con streams reactivos. En fin. Un montón de cosas. Perfecto. Una vez que haya finalizado. En Windows. Pueden aparecer un par de warnings. Acá tenemos lo mismo que cuando instalamos Angular CLI. Se debe a que Windows no tiene soporte a esta librería. Pero sí en Macintosh. En OS X. Y acá tenemos otro warning. También típico de Windows. Que no hay que dar ninguna importancia. Es algo propio de Windows. De hecho en otro sistema operativo. Como en Linux o en Macintosh. Esto no ocurre. No aparece. Pero bien. Una vez que se haya creado con éxito. El siguiente paso es abrir con Atom. Como ya lo tenemos instalado con todos los plugins. Ahora simplemente vamos a abrir nuestro proyecto. Hacemos clic en Open Project. Vamos a buscar nuestro proyecto. En la ubicación que le dimos. Spring 5 Angular. Seleccionamos cliente App. Y seleccionar carpeta. Y acá lo tenemos. Vamos a cerrar la ventana de Qualcomm. También la guía. Y listo. En la pestaña izquierda. Tenemos el proyecto. Con todos sus archivos. Si se fijan. Aparece un icono distinto. Por cada tipo de archivo. Eso es porque instalamos el plugins. El file icons. Si nos vamos a carpeta. SRC. Es el más importante. Acá tenemos nuestra aplicación. Todo nuestro código. Dentro de App. Acá tenemos nuestro componente principal. Ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación. Utilizando el comando ng-serve. Nos vamos a la consola. Y dentro del directorio Angular. Donde tenemos creado nuestro proyecto. Nos vamos a clientes App. Y levantamos con el comando ng-serve-open. -open es para abrir en el navegador. O pueden utilizar el atajo "-o". Cualquiera de los dos. "-o". O "--open". Muy parecido a Spring Boot. Que incluye envidado un servidor. Para desplegar nuestra aplicación. Acá también. Angular también incluye su propio servidor. Para levantar nuestras aplicaciones. Vamos a levantar entonces. Con un Enter. Y acá lo tenemos. Y acá tenemos nuestra página de bienvenida. Un prototipo. Por defecto. Que prácticamente podemos quitar. Eliminar todo lo que aparece. Y reemplazarlo por nuestro propio contenido. Ahora este servidor. ng-serve. Por supuesto que es para desarrollar. No es para un ambiente de producción. Cuando llevamos nuestra aplicación a producción. Lo que hacemos es transpilar. Convertir todo nuestro TypeScript. En Javascript. En código estático. HTML y Javascript puro. Que es interpretado. Y lo entienden los navegadores. Y eso lo podemos llevar. Lo podemos subir a cualquier servidor. Que pueda publicar este contenido estático. Como por ejemplo. Google Storage. O también tenemos Amazon S3. En fin. Hay varias alternativas. De todas formas en el curso más adelante. Vamos a ver cómo llevar a producción. Y publicar nuestra aplicación. Incluso lo podríamos hacer con Node. Con el servidor que trae Node.js. Con Apache. Con cualquiera. Con cualquiera que pueda servir contenido estático. Básicamente lleva script. HTML. Y hoja de estilos. Ya que levantamos nuestra aplicación. El siguiente paso es. Modificar el contenido que tenemos. Lo que está cargando. Es el componente principal. El AppComponent. Acá tenemos la clase. Componente. Y acá vemos varias cosas. Pero antes de entrar en detalle. Lo primero que observamos es. Que está asociada a un template. A una vista HTML. Después vamos a analizar. El decorador component. Y todo lo demás. Pero primero. Vámonos a la vista. Acá tenemos la vista. A component.html. Y todo lo que se visualiza. En el navegador. Acá. Es justamente el código HTML. Que tenemos en esta plantilla. Por lo tanto. Vamos a quitar todo. Por ahora. Vamos a dejar solamente el h1. Nada más. Todo lo demás. Lo vamos a quitar. El welcome to también. Vamos a guardar con control s. Y volvemos al navegador. Observamos que aparece solamente clientes app. El nombre de nuestra aplicación. Perfecto. Vamos a abrir nuevamente el app component. Con doble clic. Y como paréntesis. Aparte. Cualquier sugerencia. Sugerencia o pregunta. Para instalar algún tipo de plugins. Le colocan que sí. Que instale todos los plugins necesarios. Como por ejemplo. Lo más probable. Que te va a pedir instalar el linter. Que es necesario para detectar errores. De sintaxis. En nuestro código. En tiempo de desarrollo. A medida que estamos escribiendo nuestro código. Con Timescript. El linter. Se encarga de evaluar los errores. Detectarlos. Y mostrar cualquier mensaje. De estos errores. En el editor. Entonces. Si nos pide instalar el linter. Lo tenemos que instalar de todas maneras. El linter. Y todas sus dependencias. Y también intentions. O cualquier dependencia que necesite. Simplemente le colocan que sí. Bien. Pero ahora. Analicemos el component. Es un decorador. Una anotación. Con cierta configuración metadata. Muy parecido a las anotaciones en Spring. Es para lo mismo. Para configurar. Por ejemplo. Acá tenemos una clase. AppComponent. Que está marcada con el decorador component. Es una clase componente de Angular. Tiene un selector. El selector. Corresponde a una etiqueta HTML. Esta etiqueta HTML. La podemos incluir. En otros componentes. En este caso. Como es el componente root. O principal. La tenemos que incluir. En el index. HTML. Que es la página principal. Es la puerta de entrada. A nuestra aplicación. Si se fijan. En el body. La estamos incluyendo. Simplemente. Una etiqueta HTML. Que contiene. El nombre del selector. AppRoot. Por lo tanto. Acá si colocamos cualquier cosa. Cualquier nombre que queramos. Acá tenemos que reflejar. Ese mismo nombre. Y acá se incluye. Estamos envidiendo. Todo el contenido. De este componente. Todo el HTML que tiene. Y toda la programación dinámica. Dentro de la clase. Con toda la lógica. Que le queramos dar. Bien. Lo segundo. Es el template URL. En la vista. Contenido HTML. Que está asociado. A esta clase component. Luego tenemos. Styles URL. Serían nuestras hojas de estilos. Podríamos tener una o más. Por eso el corchete. Se separa por coma. Por defecto. Una sola. Que es la que tenemos acá. AppComponents.css. Acá podemos tener. Solamente. Los estilos. De este componente. Sin afectar. A los demás componentes. Que tengamos. En nuestra aplicación. Solo hacen efecto. En el propio componente. Y no en los demás. Después vamos a ver. Cómo aplicar estilos. De forma global. A todos nuestros componentes. Por ejemplo. Agregándose estilos. En styles. En styles. Acá. En styles. Cualquier estilo. Que coloquemos. Se va a aplicar. A toda nuestra aplicación. A toda nuestra página. Y a todos los componentes. Para resumir. AppComponents. Sería nuestro componente principal. O por defecto. Raíz. Se tiene que dejar. Tal cual. Y a partir de este componente. Podemos incluir. Agregar otros componentes. Y empezamos a crear. Y armar nuestra aplicación. Un componente en angular. Son piezas de código. Que van a componer. Nuestra aplicación. Un componente. Se puede anidar. Dentro de otro. Con un componente hijo. O bien. Un componente padre. Podría estar formado. Por varios componentes hijos. Esto se le conoce. Como el patrón de diseño. Compositer. O compositor. Por debajo. Implementa. Este patrón de diseño. O sea. Lo que lo hace bastante. Modular. Escalable. Y también fácil de mantener. Por ahora. Vamos a modificar. Un poco más. Nuestra clase. Acá vamos a colocar. Bienvenido a angular. Y también podríamos tener. Más atributos. De la clase componente. Por ejemplo. Curso. Podemos usar comillas simple. Para hacer referencia. A un string. Como recomendación. Aunque no es obligación. El punto y coma final. Ahora. Como buena práctica. Se recomienda colocar. Entonces. El curso sería. Con angular. 7. Como había mencionado. También. Una de las características. Que maneja TypeScript. Es el tipado. Si bien. Es opcional. Por ejemplo. Acá. Asume que es un string. Porque le estamos asignando. Un valor del tipo string. Pero también. Lo podríamos dejar. De forma estática. Por ejemplo. Dos puntos. Dos puntos. String. Es opcional. Pero también es buena práctica. Definir los tipos. Lo hacemos un poco más robusto. En los strings. También podemos usar. Comilla doble. O comilla simple. Bueno. En realidad. A gusto de cada uno. Se ve más limpio. Utilizar comillas simple. Así que durante el curso. Vamos a tratar los strings. Con comillas simple. Pero no es tan relevante. Perfecto. Vamos a guardar. Con control S. Vamos a ir a la vista. AppComponent. Acá tenemos el título. Vamos a tener una lista. ULLi. En el primer li. Vamos a colocar el nombre del curso. Siempre usando doble llaves. Para interpolar las variables. Interpolar es para que se imprima. Se imprima la variable. En la salida. En la respuesta. En el navegador. Simplemente hacemos referencia. Al nombre del atributo. En este caso. Curso. Después profesor. Vamos a copiar el li. Y guardamos. Entonces siempre. Las variables que vamos a imprimir. Es con doble llave. Una vez que guardamos. Volvemos al navegador. Y vemos el cambio. Bienvenido angular. Curso. Spring 5 con angular 7. Profesor Andrés Guzmán. Por ahora nada más. Y en la próxima clase. Vamos a estudiar. Analizar. La estructura de directorio. Explicar un poco en qué consiste cada componente. Cada tipo de archivo. Cada directorio. Por ejemplo. El node modules. La carpeta src. La carpeta app. Los assets. Y también cada tipo de archivo. Todos los archivos importantes de nuestra aplicación. Y antes que me olvide. Un pequeño detalle. Es opcional. Si nos vamos a la clase AppComponent. Se me fue justamente el punto y coma. Como no lo marca como un error. Porque en realidad no es un error. Simplemente es opcional. Es recomendable. Como buena práctica. Para mantener un orden. Y nuestro código sea un poco más estricto. Entonces agregamos el punto y coma. En el profesor. Pero insisto. Es opcional. Y nuestra aplicación va a funcionar exactamente igual. Y volvemos a guardar. Hemos llegado a su fin. Hasta la próxima.